Hoy vamos a ver y escuchar por primera vez a Jefferson Tadeo ¡Hostia! ¡Vale! ¡Viene Jean Marco! ¡Se me ha quedado la misma cara que Jean Marco, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero de puta, loco! ¡Pero de puta! ¡Muy buenos amigos, papetones! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué es? ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo una vez más al canal Madre mía, pedazo de vídeo que traemos hoy Hoy vamos a ver y escuchar por primera vez a Jefferson Tadeo Por primera vez, pausita Ya teniendo conocimiento sobre algunos artistas de este país Llevabais tiempo diciendo que tenía que reaccionar a Jefferson Tadeo Pero espera, antes de empezar con el vídeo Aprovecho ahora para deciros que si realmente queréis que sigamos trayendo más reacciones Y escuchando a más artistas peruanos Aprovecha justo en este momento a dejárnoslo aquí abajo en comentarios Escríbenos al artista que quieres que veamos Ya que estás, deja una manita arriba y suscríbete Vamos a escuchar un repertorio de canciones Y si no me equivoco también está Pegasus Fantasy El tema principal de la serie anime San Seiya Pues eso, vamos al lío ya Ponte cómodo, prepara tu hinca cola Tu sevillano con chilindrinas bien helenas Y vamos a escuchar a Jefferson Tadeo por primera vez Dentro vídeo En la voz ¿Fue ganador? No sé si fue ganador o finalista No sé, no acuerdo A ver Vale, rock, ¿no? Supongo Sí ¡Ah, mira, ya marco! Reconoció la canción Siempre la verdad Veo será todo en mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Anime total, eh Anime total y también me recuerda un poco a las canciones de Pokémon, ¿verdad? Sí ¿A que sí? Por eso Pokémon es un anime Claro, claro, claro Mira, mira, se gira, eh De tirón Vaya voz, loco Ya ves Mira, Eva y yo, girando Yo no sé por qué no se han girado antes ¿Sabes a quien me recuerda un poco? ¿A quién? Esta nota que ha alargado un artista peruano Creo que sí El que tiene los finales largos Sí, tú lo has visto Tú lo has visto en el canal Acaba por... Empieza por... ¡Gaona! 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 Son distintos Distintas cadencias vocales, ¿no? Pero... Sí, pero es rock así Sí Oye, se ve joven, eh, también Este tío ¿Verdad? Sí Veinti... Y pocos ¿Se han girado todos ya? Sí, sí, sí Creo que sí ¡No! Sí, 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 todos Sí, sí, sí ¡Es un crack, chaval! ¡Un crack! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! grande, guachaval, para ser la primera canción que hemos escuchado en serio, brutal, o sea, brutal una voz, me encantaría saber cantar así tío, me encantaría saber cantar así chaval, pero yo me pregunto si realmente esta persona habrá ganado la voz o habrá salido también en más programas televisivos de allí, del Perú, tío no lo sé, pero lo que está claro es que tiene futuro para openings de anime y no sé tampoco si habrá salido en Yo Soy imitando a algún artista, esto no tengo ni idea déjanoslo aquí abajo en comentarios y vamos a continuar mira Eva y John flipando venga, otra, de La Voz Perú, va tío, ¿qué? ¿no te recuerda familiar esta voz a la de alguna de las cancillerías de Avenida en el Arco? sí, sí, justo las del rubio sí, sí no sé si se ve no, posiblemente no sea él pero se acerca, ¿eh? a la película Avenida en el Arco la tristeza en este mundo se borró y viendo el cielo azul la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán mis alas no tengo desaparecieron ya pero conmigo tengo en el poder que voz tan bonita, ¿verdad? sí, sí pero esta canción es más tranquila es más balada sí, sí, sí más neutra, ¿verdad? sí pero aún así brutal, loco y el aparco está flipando, ¿eh? sí jajaja p*** p*** como alarga las notas, loco mira la gente ahí guau, chaval mi hermana fliparía también mira, mira, mira alas no tengo desaparecieron ya pero conmigo tengo en el poder en tu fila el arco iris se reflejó y el amor flores en tu corazón sin yo me hagas artistas tiene Perú, ¿verdad? sí el rock Perú está muy bien es que el rock peruano es muy, muy bueno a mí me gusta mucho ¿has visto que cambio ahí rascando la voz? sí, sí, sí guau espectacular, loco espectacular o sea oh my ostia dale mira el Gianmarco se me ha quedado la misma cara que Gianmarco, loco mira, mira, mira tengo los pelos de puta los pelos de puta oh no otra, otra Dios eso es Dragon Ball sí cuando hay un golpe de pronto en ti con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul la verdad un young golpe de pronto en ti con su caniciela una erupción ¡Cuánto tiempo, eh! ¿Verdad? Mira, Ricardo Morán La clava mucho, eh Sí, sí, sí Qué bueno Es buenísimo, buenísimo Me gustaría escuchar a este chico también Hacer otro tipo de música, eh Otro registro Otro registro Sí, sí, sí No, 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 es muy heavy Es muy heavy Sí Porque esta voz podría hacer muchas cosas Es una voz muy única también, ¿verdad? Sí, sí Mira cómo alarga las notas Tiene un control que hace lo que le da la gana Él te lleva la nota hasta donde le da la gana Mira Las bolas Las bolas Ricardo Morán está flipando, eh Mira Eva Como si un volcán hiciera una erupción El rito de atracia Podras ver de cerca De un gran dragón Adiós Adiós ¿Verdad? Sí, sí, sí Largando nota hasta el final, chaval Muy épico, tío Muy épico Acercándose El peligro viene ya Y para llorar No es el tiempo ahora Ya siento subir Más y más la adrenalina Los héroes de la historia seré Realidad Tus sueños ¿Quién será? No sé cuál es Este anime ¿Eh? ¿Ese anime cuál es? Qué idea Estoy muy Ah, Dragon Ball Z Estoy pendiente Estoy pendiente de su voz Porque Es muy loco, tío Sí Hace lo que quiere, eh Esto está lento, tío Sí, sí Y él lo sabe Él sabe que es bueno Mira, mira Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo Tú verás Una luz Y la fuerza Siembrará en ti Y se come la cámara también, eh O sea Es un artistazo, eh Es un artistazo Sabe estar en escenario Toma Toma ¡Gracias! 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 Bueno, guapetones Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Madre mía ¿Qué te ha parecido, tío? Una pasada Espectacular Este chico, eh Un artistazo Talentazo peruano Un artistazo de los pies a la cabeza Así que nada, guapetones Si queréis que sigamos traiendo Más vídeos de Jefferson Tadeo De otro artista peruano Dejadnoslo aquí abajo Comentarios Dejar una manita arriba Suscribiros también al canal Compartidlo con familiares y amigos Y ahora sí esperemos que estéis Muy, pero que muy, pero que muy Pero igual Manuel Y ya sabéis que todo va bien Nos vemos cuando Mario En el próximo vídeo ¡Bye, bye, bye! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!